La segunda parte de este ejercicio era calcular los puntos de inflexión de esta función. Recordemos que puntos de inflexión son donde se anula la segunda derivada. Así que vamos a derivar dos veces la función. Empezamos derivando una vez. Esto es 2x por e elevado a 1 menos x. Así que regla del producto, regla de Lightning. Derivada del primero, 2, por el segundo sin derivar, 1 menos x. Más derivada del segundo por el primero sin derivar. Pongo el primero sin derivar y ahora la derivada del segundo, la derivada de una exponencial, es ella misma multiplicada por la derivada de lo de arriba. O sea, menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente este menos 1 me lo traigo aquí, que multiplique aquí. Y me cambia ese signo. Y voy a sacar aquí factor común. Voy a sacar un factor común, 2 por e elevado a 1 menos x. 2 por e elevado a 1 menos x, que multiplica a, aquí me queda 1. Y aquí me queda la x. Solamente he sacado como factor común el 2 y el elevado a 1 menos x, 1 menos x. Porque así veo mejor que la primera derivada se anula cuando la x vale 1. Esta parte de aquí no se anula nunca. El paréntesis se anula en x igual 1. Pero la primera derivada no me da los puntos de inflexión. Esa me da los máximos y los mínimos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y luego hacemos un esbozo de la función. Entonces en x igual 1 tendría un máximo o un mínimo. Luego veremos qué. Vamos a derivar otra vez. Derivo de esta forma porque es más sencillo. Esto aquí es simplemente derivar esta parte porque el 2 es una constante. Entonces 2 por e elevado a 1 menos x y multiplicado por la derivada de lo de arriba. Menos. Aquí otra vez la regla del producto. Derivada del primero. Voy a poner un paréntesis porque me va a salir una suma. Derivada del primero, 2. Por el segundo sin derivar. Elevado a 1 menos x. En más. Derivada del segundo por el primero sin derivar. Pongo ya el primero sin derivar. Y ahora derivada del segundo. Elevado a 1 menos x por... Menos 1. Bueno, primero. Este menos de aquí. Este menos 1 me viene a multiplicar aquí. Me cambia el signo. Segundo. Quito los paréntesis. Y ese signo vuelve a cambiar. Así que al final me queda positivo. Vamos a sacar factor común aquí. El... Ya bueno. Y aquí también este menos también aquí. Que quede más elegante. Ese menos 1 pasa a multiplicar delante. Sacamos factor común 2 por elevado a 1 menos x. Y me queda... Aquí me queda 1. Bueno, menos 1 mejor dicho. Menos 1. Aquí me queda menos 1. Y aquí me queda... Sacando el 2. Si el elevado a 1 menos x me queda más x. Por lo tanto, menos 1 menos 1 menos 2. Menos 2 más x. Que lo vamos a poner mejor. Por x más 2. Es más bonito. Y ahora... La segunda derivada es la que me dice dónde están los puntos de inflexión. Los ceros de la segunda derivada me dan los puntos de inflexión. Y aquí vemos claramente... Esto no se anula nunca otra vez. Igual que antes. Y esto se anula en x igual 2. En x igual 2 tiene un punto de inflexión. Ahí cambia la curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, en x igual... Perdón, porque esto lo he puesto mal. En x igual 2... Pero se había puesto ahí un más. Era x menos 2. No x más 2. ¿De acuerdo? Entonces, sí. En x igual 2 tiene un punto de inflexión. Bien. Podemos calcular también el punto de inflexión. ¿Cuánto valdría para la y? Simplemente meter el valor de la x en la función original. Sería 2 por 2, 4. Por e elevado a 1 menos 2, que sería menos 1. O sea, que la y sería 4 por e elevado a menos 1. O sea, 4 partido e. ¿De acuerdo? Bueno, pues sabiendo que tiene un punto de inflexión aquí. O sea, en el punto 2. Vamos a ver si es un máximo o un mínimo. Vamos a ver si es un máximo o un mínimo. Recordar cómo se hacía eso. Si es el 1 lo metemos en la segunda derivada y según la curvatura que tenga, pues será un máximo o un mínimo. Si la curvatura es negativa, recordar, negativo era esto. Curvatura negativa, ya vamos cuando la función se curva hacia abajo. Esto me da la boca triste. Entonces, eso es cuando la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es positiva, tengo la boca alegre, la curvatura es hacia arriba. Por lo tanto, segunda derivada negativa sería un máximo. Segunda derivada positiva sería un mínimo. En este caso, si me traigo el 1 aquí, 1 menos 2, eso es negativo. Y esto de aquí siempre es positivo. Así que me da negativo, por lo tanto tiene un máximo. En el x igual 1 tiene un máximo. Vamos a... Con esto vamos a esbozar un poco la función. Sabemos que tiene un máximo en el 1. Y vamos a calcular la otra coordenada. 2 por 1 es 2. 1 menos 1 es 0. O sea que esto sería 1. En el 1, 2. En el 1, 2 tiene un máximo. Y tiene un punto de inflexión en el 2, 4 partido E. Pues con esto ya podemos dibujarla un poquito. Vamos a hacer un esbozo. Luego podéis ir a desmos y meterla en desmos para ver que sale algo así, algo parecido a lo que hemos dibujado. Entonces... A ver, voy a usar otro color. Teníamos que... Habíamos calculado una asíntota horizontal cuando la x tendía a infinito, o sea que la función se acercaba para allá. También sabíamos que la función se iba a menos infinito cuando la x tendía a menos infinito. Vemos que se anula en el 0. F de 0, f de 0, si pongo aquí x igual a 0, todo esto se anula, o sea que pasa por aquí. Entonces tenemos que la función haría esto. Vamos a ver. Eso va a menos infinito, viene por aquí. Tiene un máximo en el... En el 1, 2. En el 1, 2 tiene un máximo. Aquí se viene para abajo. Y cambia su curvatura aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer eso bien. En el 2 cambia su curvatura aquí. En el 2, 4 partido E, bueno, estaría más o menos por aquí. Ahí cambia su curvatura. Y pasa a tender. O sea que digamos que va aquí, tiene curvatura negativa y aquí adquiere curvatura positiva. Esto se solía llamar convexo y esto cóncavo. Bien, pues esta sería la función, un esbozo de la función. Podéis hacer... Meterla en desmos para ver qué sale.